Calambaca Vivo desde el monasterio de San Stephano Esta es la ciudad de Calambaca Estoy filmando desde arriba del monasterio de San Stephano Estas son 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 personales Luz de San Stephano Esta es la ciudad de Calambaca Gracias por ver el video. La parte original de este monasterio fue construida en el año 1400, pero ahora no se puede ver porque está muy dañada. Lo que sigue acá fue construido en el año 1800, pero durante ese siglo, no me acuerdo el año. Este edificio fue construido en el año 1800. Y la parte original de este monasterio es un simple cuadro, en el que el acceso no es necesario porque está demasiado demasiado. Gracias. 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 Gracias.